Muy bien, buenos días, Alberto tratando de guardar su auditoría, su primera auditoría. La primera auditoría de Alberto, embolsándola. Según todo, está acomodado y debe quedar parejito. Ahí le pones el diurex para cerrarla. Todo bien, todo bien. Todo bien. Ya me pueden dejar solo. Ah, bien. ¿Ya sí, nomás un diurex y ya? Bueno, uno o dos. Bueno, uno o dos más. A huevos, sí. Sí, el chiste es que quedará embolsado, ¿no? Sí. Bien. Yo puedo ser auditor nocturno. Vientos. Bueno, pues, creo que lo logró. Quedó un poco, este... Acá, las puntas salidas, como pueden ver. Y nada más lo mete con el dedo. Y, pues, bueno, ahí está su primera auditoría. Vientos.